No, de Bayunca, pensé que era el de Bruselas. ¿El chino? ¿Cuál es? ¿Cómo es que se llama el de Bayunca? El chino estadero. El chino estadero. ¿Cómo es? ¡El chino! ¡De Bayunca! ¡En que Martínez! Luchito Lobo, Ronaldo y Papa Empey ¡Woo! 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 ¡Otro más pa' la historia! ¡Woo! 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 Ahora tengo uno mejor que tú, te costes la rienda por tu actitud, viste tú, ay tú, dime qué fue que te salió. Loco, tiguita, Rana Suzuki. Lulando Freno, Cristian Martínez, Luchito Lobo, Ronaldo y Papá. Y el taquilla, y el taquilla. Apunta, apunta, apunta. Papá, gente, te voy a decir una cosa, esta semana yo le he dedicado bastante tiempo al León, mi hermano. A pesar que mi compadre Juan Carlos Almeida, lo que le pasó, y yo estoy aquí haciendo el volumen, haciendo esto, haciendo música. Mi hermano, yo sé que Dios me va a premiar. Compadre León, el paro, siempre, hermano. Siempre con fe. Luchito Lobo, Ronaldo y Papá. Y la dinastía de Quina, Tupaco. Ahora que produce otro mazo. Nos está viendo y escuchando, Neuer Pájaro Azul. Sin esto, ay tú, ay tú, ay tú, ay tú, que fue que te salió. A los votos, a los votos, a los votos. Te costes la rienda por tu actitud. Viene, 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 viene. Ay tú, dime qué fue que te salió. Ay tú, ahora tengo uno mejor. Ay tú, te costes la rienda por tu actitud. Ay tú, ay tú, a ti tiempo ya no hay, hay, hay. Yo vengo a pegar, vengo a pegar todo, ya pegar, pegar, pegar. Ay tú, a ti tiempo ya no hay, hay. Ay tú, a ti month.